Hola a todos, bueno por fin vamos a empezar con la serie de Pokemon Let's Go Eevee, pero esta vez emulado para GBA, bueno, aquí he saltado la intro de esta. Antes que nada tengo que aclarar, que esta room fue creada por Kevin Pokefan, el cual evidentemente en todos los capítulos en la descripción van a tener el canal de él, ya que wow, tremendo trabajazo que hizo con esta room. O sea, yo personalmente quedé impresionado y yo dije, bueno, ¿y por qué no traigo una serie? Justamente hice una encuesta el día de ayer y veo que ganó el sí, así que pues vamos a hacerla. Y bueno, voy a hacer una cosa para poder subir los capítulos, ¿qué tal una meta de 50 likes por cada capítulo? No sé, yo lo veo bastante bien y pues vamos a empezar. Ustedes ya saben cómo es el inicio. Tan tan tan, bueno, esto creo que es con la Z, bla bla bla, instrucciones, sí, claro. Bueno, ya saben cómo es esto, el típico... La típica intro en la que el profesor Oak nos dice si somos tipo o tipa. Bueno, comencemos con mi nombre, ¿cuál es? Evidentemente va a ser Mega. Por cierto, si ven que pronto escribo un poquito lento, discúlpenme, recuerden que tengo un brazo roto, así que todo lo hago con una sola. Bueno, a ver, veamos. Mega, Mega está perfecto. ¿Tu nombre es Mega? Yes. Por cierto, él es tu vecino, ha sido un rival desde que eran unos niños. ¿Cuál era su nombre? ¿Nubo nombre? Muchachos, este es nombre de mujer, pero esta persona siempre ha sido mi rival, así que no importa en qué juego sea, siempre lo pongo. A ver, veamos. Recuerden que tengo solo una mano, por eso estoy un poquito lento. Azu... Ka. Listo, perfecto. El recuerdo que les dije, no es por nada especial, sino que es por una amiga que yo tengo que siempre ha sido mi rival en todos los juegos, entonces... Por eso siempre le coloco los nombres. Azuca, exacto, yo lo recuerdo, esos nombres es Azuca, bla bla bla, Mega, tu propia aventura está a punto de comenzar, un mundo de sueños aventura con los Pokémon, adelante. Y miren nomás lo cambiado que está el inicio del juego. Bueno, vamos a ver si es como en los juegos originales, que tiene una pocioncita guardada. Esto no es un loque, aviso, así que puedo morir las veces que sea, así que ya lo saben. A ver, sacar ítem, efectivamente tengo una poción, ya la saqué. Por tenerla no pasa nada. Recordemos que no tengo todavía las deportivas, así que no puedo correr, mira ese Snorlax. Hombre, le digo que a mí me encanta el trabajazo que hizo Kevin Pokefan con esta room. Aquí está mi madre, me va a dar turrita, así que mejor no le hablo todavía. Igual me tocará venir después. ¿Soy el único que piensa que este personaje visto de frente es como una mujer? También, o sea, me encanta el detalle del Pokémon encima de nuestro rostro, o sea, encima de nuestra cara. Se ve súper bien. Bueno, en Pokémon Robofuego siempre pesamos por aquí, vamos a ver. ¡Oh! ¡Eh! ¡Alto, no te vayas! Bla, 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 que por cierto, ahora que me acabo de dar cuenta... Sí. Espera un momentito. ¿Algo que debo acomodar? Opciones. Y la velocidad de texto rápida, porque ya vimos que estaba lento y todo, yo preferí mejor adelantarlo. Veamos, tipo de esta... Uno que concuerde con el Pokémon inicial que vendría a ser Eevee, que... No sé si... Bueno. Digamos que más o menos. Que no sé si dejaría... Quitarnos a Eevee. Pero en la caso de que sí, pues... Está el mejor. Ay. Perdón. Bueno, vamos a aclarar el inicial. Que es Eevee, que a pesar de todo ya lo tenemos en la cabeza. Eevee te ha tomado mucho cariño, veo que se te ha subido a la cabeza. Desde que inicié. Pero es muy importante que descanse de vez en cuando en su Pokéball. ¿La quieres recoger? Obviamente. ¡Ah! Ya lo teníamos, pero esa es su Pokéball. Ahora sí tiene más sentido. Mega recibió la Pokéball de Eevee. ¿Quieres poner un mote a tu Eevee? C. Y le vamos a colocar... Blader. Bl... La... De... S. Bueno, perfecto. Muchachos, con respecto a los motes. Si ustedes quieren que les ponga... Pues, su mote. De suscriptores. Algunos Pokémon que vaya atrapando. Déjenmelo en los comentarios. Y con mucho gusto en el siguiente capítulo. No te interesa. Ha recibido una Pokéball. Bueno, también me imagino que será la típica pelea de siempre. Por cierto, el laboratorio también es bastante diferente. Me gusta cómo se ve. Bueno, empezamos el duelo. Cuento el rival. Pikachu versus Eevee. Un clásico. Bueno, la típica guía de inicio de juego. Vemos que Pikachu está en nivel 3. O sea, ¿what? Vamos a empezar con un placaje. Vamos, pero es que... Eevee. Sea paralizado con la electricidad estática. Bueno. ¿Qué más da? Impact Trueno. No creo que saque mucha vida. Efectivamente, estamos igual sobradísimos de nivel. Placaje. Ahí se ve el efecto de la paralisis. Placaje. Y pues ganamos el duelo super sobradís. Super sobradas. Bueno, he derrotado a Azuka. Increíble. Tu Pokémon no es mejor que el mío. He ganado un 48. Muy bien. Todo bien. Todo correcto. Y Oak nos felicita. Vale, haré luchar mi Pokémon para fortalecerlo. Mega. Oak. Hasta luego. Bueno, se ve que también le cambiaron la personalidad de este. Que se supone que sería Garino. Me imagino. Bueno, entonces supongo que tendríamos que ir por la carta de Oak. Como... Como es un clásico. Es un clásico, obviamente. Me encanta como se ve esto con los Pokémon así. O sea, es una maravilla. Si lo hicieran en Poké MMO. Sería una maravilla de juego. Miren, por ejemplo, los Pokémon salvajes. O sea, LOL. Este tipo nos da una poción más. Ay, ven para acá. Ahí tenemos dos pociones. Quizás ahorita venga a atrapar un Bellsprout. Es un Pokémon que me gusta bastante, Big Tribble. Bueno, ¿por qué no? Tenemos que estar en los Kakuna y Metapod. Hacer un legendario duelo. Vamos a ver. Joder, muchachos. Es que, la verdad, el trabajo que hizo Kevin Pokéfank con este... Hack Room. O sea... Realmente... Es maravilloso. Bueno, vamos al centro Pokémon. Pues, como para guardar la entrada aquí o algo así por el estilo. Es el centro Pokémon, oscuramos, bla, 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 bla. Solamente es un Pokémon. Listo. Bueno, entonces vamos para el... Anda, mira. Después vendré a hablar con él porque no sé si pronto me da... Me pedirá duelo. Bueno, esa es la tienda. Mira ese igual verde nomás como se ve. O sea, una maravilla. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? ¿Conoces al profesor Oak? ¿Tienes correo? Tiene correo. ¿Se los puedes llevar? El empleador de la tienda le dio a Mega el correo de Oak. Bla, bla, bla. Bueno, entonces... Lo típico. Tendré que volver. Recuerden que todo lo estoy haciendo con una sola mano, muchachos. Así que les pido un poquito de paciencia por ahora. Pero igual creo que... De momento no ha afectado tanto. Creo. Bueno, me meto por acá. O sea, es que definitivamente me va a parecer una maravilla. Bueno, evidentemente tengo que volver al laboratorio. Para entregarle la carta. Bueno, aquí ya llegamos al laboratorio. Vamos a ver. Venga, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy jovial entrenando Pokémon. ¿Qué? ¿Quieres algo para mí? Entrego la carta, el correo. Y llega Zooka. ¡Profe! ¿Qué quieres de mí? Ah, sí. Quería pedirles un favor. Bueno, nos da la Pokédex. Esto es bastante... Para enrollarnos más. Ya nos dieron 10 Pokéball por lo que vi. Hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo. Pero esto no siempre funciona. Un Pokémon sano podría huir. También cuenta la suerte. Sí, ajá. Claro, muy lindo y todo. Pero ya. Ah, bueno. Creo que aquí nos toca arrebatar el mapa. Creo. Creo que era aquí, ¿cierto? A ver. ¿Te encargó algo el abuelo? Toma esto, te ayudará. ¿Qué gran hermana tiene Gary? Aunque no es Gary, pero... Pero ustedes me entienden. Bueno, a ver, veamos. Vamos a ver si por cosas de la vida puedo guardar al Eevee. A ver, a ver, a ver. Esto era aquí. Ah, mira. La interfaz es parecida a la de Pokémon blanco y negro. Sumar ahí. Me imagino que... Vale, creo que no voy a poder. A ver, Eevee. Este es de naturaleza. No vi, no vi, no vi, no vi. Impish. Agitada. Bueno. Ya sabemos que ataques especiales no le podemos poner. Pero lo volvemos. Ahora veamos. Ya tenemos 10 Pokéballs, así que vamos a empezar a atrapar. Trataré de atraparlos a todos, como es el objetivo general. Así que venga usted primero. Un ratata. Muchachos, la verdad es que... O sea, me encanta la manera en la que está hecho. Bueno, vamos a ver si es que no lo mato de un claqueaje. Pero espero que no. Ay, muchachos. ¿What? Bueno, a ver. Yo estoy completamente descolocado. Eso tengo que decir. Bueno, vamos a ir con este tipo de acá. Nivel 3. No sé con qué pegarle sin matarlo. Placaje, no mueras. Muere. Ay, pues lloro. A ver, a ver, a ver. Pili. ¿Por qué todo está en nivel 3? Bueno, vamos a intentar atraparlo así nomás. No creo que se atrape, pero pues... Como por no dejarlo. Usar. Efectivamente nos atrapó. De nuevo. Usar. La última porque ya estoy gastando demasiadas pokeballs. Y ahora sí se atrapó. No se ha registrado PG. Bueno, tengo que decir que la parte de la dex sí se ve un poquito extraña. Pero bueno. Un nickname. De momento... Vamos a darle a alguno. No sé cuál le podría poner. Nada, mejor dejémoslo así de momento, ¿sabes? No sabría qué nombre ponerle. Pero vamos a ver. Pokémon. Vamos a colocar a PG de primero. Vale. Ahora sí voy a atrapar al Bellsprout que quiero. Y ahora está el nivel 4, ¿eh? Platigo sepa. Placaje. Platigo sepa. Placaje. Placaje. Bueno, ya está en rojo. Mochila. Y Pokeball. Bueno, ya lo atrapé. 24 puntos de experiencia. Bladers. Ah, mira. Es como si estuviera ya el repartir experiencia activador del inicio. Bueno, ya registra Bellsprout. Muy bien. Ahora vamos por Ratata. Vea, eso sí. Venga para acá. Bueno, placaje. No sé qué me hizo. Placaje. Me está bajando la defensa con el ático, creo. Bueno, Pokeball. Imposible, pues, que me atrape. Ah, listo. Así es, perfecto. ¿Será que aquí dejan atrapar Shinies? Ojalá y sí. Verán el nombre. De momento no le vamos a poner. Y, pues, bueno. Vamos al centro Pokémon. Creo que los Shinies no se pueden ver de esa forma, ¿o sí? Bueno, no estoy seguro. Pero igual, si alguien lo sabe. Si me lo puede confirmar, se lo agradecería mucho. Bueno, así que vamos para acá. Empieza el entrenador, bla, bla, bla. Vamos a ver acá. Vale. Vamos a ver la PC. La PC de alguien. Vamos a depositar un Pokémon. Vamos a depositar en este caso. No sé. Es que, miren que a veces en lugar de pinches yo prefiero mucho más a Fearow. A Fearow. No sé. Realmente no es por nada en especial. Realmente me gusta más. A ver, voy a dejar a... No sé. Sí, voy a dejar a este. Voy a dejar a estos de momento, por ahora. Solamente que Ratata, pues, no me apetece mucho. Y... Bueno, mi gente. Voy a pausar un momentito. Y voy a subir de nivel un poquito a los Pokémon. Vuelvo en un momento. Chicos. 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 Estaba leveleando con un Bellsport nivel 5 que encontré por ahí. Y me acaba de salir un Shiny. No sé si la probabilidad es aumentada. Me parece que sí, pero... Pero tengo un Shiny. Pero vamos a intentar atraparlo. Porque... Bueno. Miren que Ratata los tenía nivel 8. A ver, a ver, a ver, a ver. Alguno que no tenga ataques... Ataques tan potentes. O sea... What? Ya el primer capítulo y con Shiny. Bueno. A ver, ¿cuánto tiene este? Tiene 12 de daño. Tiene ataque de 16. ¿Qué ataques tiene? Desarrollo del Tico Zepa. Yo creo que voy a sacar a Pity. Atención. No quiero que lo mate por cosas de la vida. Bueno. Vamos a sacar a Pity. A Tico Zepa. Muchachos. Shiny en el primer capítulo. Ya sé. Creo que la probabilidad es aumentada. Pero pues... La caja. No lo mate. No le voy a pegar más. Muy limpio y todo. Mochila. Y atrapado. O sea... What? No sé si la probabilidad es aumentada. A mí me parece que sí. Pero... What? What? Ese Pokémon se va a quedar conmigo, muchachos. Por ahora. Se va a quedar así así conmigo. Vemos que ni Bellsprout ya se ha subido ni el 9. Ese Bellsprout va a valer verga por ahora. Le quiero dar un nombre. Sí. Y esa de la poner también Mega. Es Shiny, muchachos. Digo, ¿por qué no, no? Medo este traje. Mega. Yo lo siento. Voy a ir a... A cambiarlos. O sea... Estaba leído tranquilo. Eso no me lo esperaba para nada. Pero... What? Shiny en el primer capítulo, muchachos. Vamos a ver. Vamos a depositar algún Pokémon. Este es el normal. Este es el Shiny. Ay, muchachos. O sea... Impresionante. Lo único que yo puedo decir. Impresionante. Bueno, vamos a dejarlo a la caja 1. Vamos a dejarlo a este. Y vuelvo a quedarme AFK. Mientras leveleo. Así que... Los veo en un rato. Pero... Estoy flipando. Bueno, muchachos. Ya he regresado. Tengo que comentarles las novedades que hay. Evidentemente, ya les acabé de mostrar de aquí. Me salió el Bellsprout Shiny. El cual... Definitivamente no me lo he esperado. No estaba para nada mientras estaba leveleando. Bueno, veamos. Mientras tanto... Y había aprendido doble patada. Y quería aprender ojitos tiernos. El cual no se lo enseñé. Vemos que... Pues aquí tenemos el Bellsprout Shiny. Hermoso. Que no me lo esperé. Como se lo digo. O sea, yo estoy flipando. Tendré que averiguar si la probabilidad de Shiny es más alta aquí. Que vuelvo y repito. Creo que sí. Pero de todas maneras... Shiny, Shiny. Y... What? O sea... Y pues... PG aprendió Tornado. Y solo eso. De momento solamente tengo estos tres. Así que vamos a ir a... Al lado izquierdo. Me parece. A ver que se cuece por aquí. Bueno, me parece que por acá se ha conseguido un objeto. Es que miren esa naturaleza que se ve aquí con estos Pokémon. O sea, a mí me encanta. Bueno, una poción. Muy bien. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Este que llueve el cielo, ¿no? Este quiere pelear. Soy amigo de Kevin Pokefan. Creador de este Hack Room. Efectivamente, Kevin Pokefan, o sea, se la rifó completamente. Como descargar este juego en sus primeras 24 horas de haber salido. Kevin me ha pedido que te entregue algo muy especial. Que te será muy útil durante tu aventura, Pokémon. Confío en que lo cuidarás muy bien. Casi lo olvido. Él quería que tú mismo lo captures. Pero es muy amistoso. Así que no tendrás ningún problema, supongo. Porque se ve que le caes muy bien. Lo que creo que es. ¿Qué? Eh, muchachos. Bueno. Mew Shiny ya está programado así. Así que realmente... Bueno. Digo que era amistoso. Así que vamos a ver. Usa una Pokeball así nomás. Uno. ¡No! Eh... Se transformó en Evie Shiny, ¿no? A ver, muchachos. Lo que pasa es que me da miedo. Me da miedo de pronto... Hacerle más daño del que debería. Bueno, muchachos. Disculpen ese pequeño corte. Lo que pasa es que había un poquito de ruido en... En mi calle. Así que pues... Como que no. Como que no. Bueno, vemos que este tiene... ¿Qué naturaleza es? Naturaliza mild. Sube el ataque especial. Bueno. Es como muy buena naturaleza, pero por lo menos le suba el ataque especial. Así que bueno, voy a sacar a Mega A este Olvídelo Olvídelo, olvídelo, olvídelo Bueno, no sé Vamos a... voy a pegarle Aunque me mate, voy a pegarle Pero lo que quiero es ahí, ataque arena Bueno, sígueme pegando Perfecto Bien, le he bajado vida No, 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 no ¿Por qué, vale? No se atrapa Amistoso, qué cuentos No, muchachos Por desgracia, parece que no lo podría atrapar Creo Bueno, así que voy a enviar a este No tengo que hacerlo Ni que para dormir, ni modo Alán sale la última Val Y si no se atrapa, pues nada, lo mato ya ¿Por qué Val? Justo con la última Atrapa Atrapa a Mew Shiny No, no le voy a poner mote Irá a curar Qué maravilla con los que crearon el modo rápido del Game Boy Advance Del emulador, pues Vamos a ver Qué naturaleza tiene este Ah, este tiene un ítem A ver Objeto Obtener Ah, mira Con una Master Ball Bueno Eh, tipo Bueno Shiny, evidentemente Este es de naturaleza Miedos No, no, no Alegre Este es alegre Tiene destructor Transformación Velo sagrado Ok Bueno, de momento le voy a dejar este en el En el centro En el PC Si ustedes quisieran que lo utilizara Pues díganme Y pues con mucho gusto ¿No? Pero de momento, de momento, de momento Lo voy a dejar solamente A ver, ¿dónde está Libby? Es que Libby es el mío Efectivamente Aquí lo dejamos Y nos vamos Vamos a ver Qué se crece más En esa ruta Vamos a ver Ciudad Verde Ok Cámara rápida Bueno, ya tapamos el Eh, 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 eh Me regreso Para comprar Pokeballs Claro, o sea O sea, a mí no me gusta salir De ninguna ciudad Sin tener Pokeballs Porque Desde el caso, por ejemplo Como el del El del Shiny Que me acababa de salir hace rato Mmm ¿Cuántas me alcanza? Para unas 15 Sí, iba a comprar las 15 ¿Por qué no? Me quedé pobre Pero pues Pero pues yo prefiero comprarlo Todo en Vals Vale, vale, vale Aquí estamos Bueno Nidoran Nidoran sé que es bastante bueno Monkey Y eso que no está Spearball O sea, se me hace bastante raro Bueno, pero mientras tanto Quítense Voy a pelear contra mi rival Y atraparé unos cuantos Pokémon Y acabaré el episodio por hoy Así que Vamos Que recién comienzo mi aventura ¿Cómo va tu equipo Pokémon? Seguro no es tan fuerte Como el mío Ya sé Demuéstrame que tienes Mmm Ahora me sale con un solamente nivel Yo no sé cuánto Bueno, tengo tres Pokémon Nivel 10 Placaje Bueno, me quito mucha vida Así más rápido Eso es bueno Placaje Ah, Blader Se lo llevo sobrado Pidgey sube a nivel 10 Quiere sacar a Pikachu Yo quiero sacar a A Mega Pues para usarlo, ¿no? Sencillamente para eso Nivel 10 Ok Vamos a ver cuánta vida me quita Ay, 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 ay Yo hice desarrollo Que es que para bostearme Pero Bueno O sea El Shiny muy lindo y todo Pero por la naturaleza que tiene Creo que va a tener muchos Unos problemas Para resistir unos cuantos golpes Así que la Tigo sepa Placaje me morí Ni modo Pero pues Bueno Ya que Placaje Grunido Oh, oh Placaje Ok Me paraliza Placaje Creo que me paraliza No le pegué Vamos a utilizar una poción Placaje Ok De nuevo Placaje Bueno, ahí va Que no salga crítico Que yo me los conozco Y Blades Está paralizado No se puede mover Otra poción Creo que no tiene ataques elécticos Todavía, ¿cierto? De todas maneras No me puede ardescar Sacando a Pidge A pesar de que está Al mismo nivel Placaje Ok Ahora yo Placaje Está paralizado Placaje Ok 87 puntos de experiencia Pidge Bueno, ya lo derroté Pero pues digamos que costó un poquito Para hacer apenas el inicio No me dice nada Ok Voy a Nada Vamos a ver cuánta vida tengo Luego voy a ir a Pidgey de primeras Vamos a atrapar algún Pokémon Y vamos al centro de Pokémon Para dejar ya por aquí el episodio Bueno, aquí voy a Pidgey Voy a Quiero Un Monkey Obviamente Como ya les dije muchachos El enfoque Esto va a ser principalmente Atraparlos a todos Un clásico Placaje No lo mates Gracias A ver, a ver, a ver ¿Por qué vale? ¿Por qué vale? ¿Le lanzo la Master? Por supuesto que no Nos atrapa A ver ahora Uno Ah no Mira Que este Monkey Ya se puso complicado Tercera 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 ¿Cómo salió este Monkey? ¿Cómo salió este Monkey? Vamos a ver Pokémon Monkey Naturaliza dócil Creo que esto no le sube nada Así que bueno Tiene patada baja Foco en energía Bueno Not bad Not bad Vamos Vamos por este Nidoran De hecho Nuevamente Aclaro que se me hizo muy raro No ver a Spearow En esta ruta Pero bueno Placaje Muy lindo A ver tú Nivel 5 Este no creo que muera Bueno Menos mal Esto me hizo recordar Cuando yo tuve Mi Nidoran Hembra En PokeMMO Que era Shiny También Fue el primer Shiny Que atrapé con mi EO Pues Pokeball Uno Dos Tres Perfecto Ha sido registrado Ok Y ahora vamos por el Quítense Por este acá Nivel 5 No creo que muera Espero que no Ok Perfecto Mochila Pokeball Uno Dos Ah no Me salté Perdón Pero ya se ha atrapado Ya atrapé todos Para comer de esta ruta Por ahora Perfecto Y ahora Ay Y ahora vamos al CP Al centro Pokémon No hayan a creer otra cosa Jeje Y Dejamos el capítulo por acá Curamos Bueno Recapitulemos Primer capítulo Tenemos un Shiny Hemos atrapado todos los Pokémon de ruta Por ahora Tenemos un New Shiny Aunque eso creo que todo el mundo lo tiene Porque es de regalo Y bueno Yo creo que está bastante bien Y bueno gente Ya saben Para los siguientes capítulos Esta serie Bueno 50 likes Para cada capítulo Y próximamente Estaré trayendo el siguiente Claro Espero que esta serie Se vea bien apoyada Que yo espero que sí Y por supuesto En la descripción También tendrán Los Pues Los créditos Para el respectivo creador De esta De esta De este Hack Room Que es Gaming Pokefan Que lo hizo muy bien Me ha parecido espectacular Hasta ahora Y bueno Eso ha sido todo por ahora Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!